Invasión Colorado me llamo señores de Michoacán Y hasta los seguidores al mirarme pronto se van Traigo mi cuaco en la silla que es de cuero, plata y marfil Y dos pistolas al cinto pa'l que quiera entrarle al carril Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' vino Que guaco al orado ya está aquí montado en su guaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' brindar Que guaco al orado ya está aquí montado en su guaco el huracán Invasión Colorado me llamo señores de Michoacán Y hasta los seguidores al mirarme pronto se van Traigo mi cuaco en la silla que es de cuero, plata y marfil Y dos pistolas al cinto pa'l que quiera entrarle al carril Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' brindar Que guaco al orado ya está aquí montado en su guaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' brindar Que guaco al orado ya está aquí montado en su guaco el huracán Voy Por montañas y vallas y en mi cuarto vivo feliz Y en cada pueblo que paso voy dejando siempre un amor Cuando me encuentro en su alto frente que el que quiera pelear Con mi pistola machete por su suerte quiera ganar Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' brindar Que guaco al orado ya está aquí montado en su guaco el huracán Que viva mi tierra Michoacán y de mi charanda pa' brindar Que guaco al orado ya está aquí montado en su guaco el huracán Ech Carolina Quaco al orado ya está aquí montado en su guaco el huracán Quaco aTois